Aquí estamos ya compartiendo nuestro tercer bloque. Estuvimos en el Parque Sarmiento. Allí, en las instalaciones del Super Park, la gente de Ahoita realizó la fiesta de Córdoba Capital y las delegaciones que están cercanas a la capital de Córdoba, llevando a los niños a ese hermoso predio que, por supuesto, disfrutaron absolutamente todo. Miguel Herrera, el secretario general de la entidad, así se refería a este evento. La verdad que es un día muy especial para los niños, para las familias. Esta vez ha sido para todos. El día acompañó y, bueno, en las imágenes ve la cantidad de gente que ha superado ampliamente la del año pasado y la expectativa que teníamos nosotros, como siempre nos pasa, es decir, vendrán todos, estará bien. Y la verdad que está espectacular porque los insumos que trajimos alcancen y sobran. Se los recibió con un chocolate. Bueno, ahora están dando los panchos, después sorteos. Todo chico que vino, todo el mundo se lleva regalos. Tengamos en cuenta que ha venido gente de Sierra Chica, de Carlos Paz, de Monte Cristo, de Pilar. Y de aquellos lugares que continúan, un poco más alejados, porque se ha hecho la fiesta y se sigue naciendo en lugares donde viven ellos, en el caso Mortero, San Francisco, que están muy lejos para ver, tienen las criaturas muy tempranas. Se hacen en su lugar, ¿cierto? Como Río Cuarto también, por ejemplo. Y la verdad es que la convocatoria es excelente. Y los afilados nuestros nos acompañan, las mujeres de los mismos, muy importantes, porque son los que generalmente les quedamos en las criaturas nosotros. Y bueno, han venido con sus maridos, aquellos muchachos. La actividad nuestra es muy variada porque hay mucha gente que está trabajando. Pero así todo, cuando no vienen con el esposo, vienen las mujeres solas, pero están todos los chicos. Y bueno, una satisfacción ver la cantidad. Ya he visto, superó ampliamente lo del año pasado. ¿Qué le decimos a la gente? Que esto es ahorita. Que esto es la familia de ahorita. Esto que se ve acá, los chicos, los afiliados, todo esto, esto hace que un gremio como el nuestro tenga este tipo de actividad social que es importante. Entonces, lo demás, igual, ya veremos en qué circunstancia nos encontramos. Pero es brindarle al afiliado, a los hijos, a los afiliados, los que realmente con su aporte sostienen una institución como la LUEX. Genial. Este gran día del niño, este gran día del niño en Super Park. Sí, están muy buenos los juegos de acá. La verdad que todo brillante. Muy buena atención, los chicos lo están pasando excelente. Muy, muy lindo todo. El gran esfuerzo que hacen todo el año, igual. Es muy bueno para nosotros esto. ¿De dónde venís? De Colonia Carolla. De Colonia Carolla. ¿Cuántas niñas? Dos. ¿Se te han ido en este momento? Sí, están ahí. Han ido a buscar un pancho. Están disfrutando. Disfrutando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos pasando bomba. Los chicos están pasando bomba. Mucha diversión. Por los niños. Y bueno, el medio del niño, creo más. ¿Cuántos niños tenés? Tengo cuatro. Cuatro. ¿De dónde son? De Altegracia, de Aníbal. O sea, ahí viene. Esa es la iniciativa del gremio para traerlos acá y que disfruten. Y fantástico para los niños, fantástico. Antes se había hecho, viste, en los predios, viste, pero disfrutaban más las familias, viste. Ahora la posileta, que vengamos acá al parque. Un lujo, un lujo. Un lujo, un lujo a los días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Jorge Martín es el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Con él estuvimos dialogando sobre temas inherentes a las entidades sindicales que están nucleadas en esta federación. Evidentemente que una de las primeras preocupaciones de la actualidad de este momento tiene que ver con la problemática salarial, ya que la mayoría de nuestros sindicatos acordaron pautas salariales hasta junio, primer semestre del año, y en julio, u otros en agosto, pero ahí estamos, discutir las políticas salariales para el segundo semestre del año. Bueno, y esto se ha visto, se ve complicado porque, bueno, hay una reticencia por parte de los intendentes a definir esta cuestión, teniendo en cuenta que desde el ámbito provincial se plantean la cautela, y eso hace que ya de por sí todos nuestros trabajadores ya vienen planteando esta situación que se ha generado con relación al poder adquisitivo del salario, con la inflación del 48% del año pasado, más ahora que estamos más del 20%, ya entre el 25 y el 26%, lo que va de julio, se configura una problemática complicada para lograr la actualización de los salarios. Más en estos momentos en donde, bueno, evidentemente lo que ya de público conocimiento, esta situación que se ha generado a nivel del país, que hace que se lo ve a un gobierno totalmente dubitativo y sin definir, con reglas claras, una respuesta concreta al sector del trabajo, ¿no? Así que, bueno, preocupado con ello. Bueno, por otro lado, decir que hemos estado la semana pasada en Villa Dolores, ante un conflicto sindical con el Ejecutivo, también por el tema salarial y por otras cuestiones que tienen que ver con la escala de sueldo, con el estatuto, con los coeficientes entre una categoría y la otra, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hemos acordado ahí con el Ejecutivo, conjuntamente con el sindicato, una pauta salarial para ahora, para agosto y para octubre, y sentarnos después de las elecciones para diagramar concretamente la política salarial a partir de ese momento y ya prácticamente ya plantear algunas cuestiones bases para el presupuesto del año que viene. Así que, bueno, y después, bueno, monitoreando todo el sector del interior provincial, teniendo en cuenta que, como decía al principio, hoy está el planteamiento de cada uno de nuestros sindicatos para discutir y acordar una pauta salarial más acorde a la realidad económica para el segundo semestre del año. Y cuando vemos que los niños se divierten, cuando la pasan bien, cuando las entidades sindicales le hacen ese evento por su día, la verdad que la pasamos bien también nosotros, porque volvemos a esa época y disfrutamos. Bueno, a continuación, precisamente, festejos del Día del Niño de distintas entidades sindicales. Bueno, buenas tardes. Como otro año más, estamos festejando el Día del Niño. Esta vez lo hemos hecho en nuestra sede, con la participación de magos, títeres, unas golosinas para los niños, y bueno, han venido con su papá y hemos pasado una hermosa tarde festejando el Día del Niño. Y festejándonos también nosotros, porque todos sentimos la alegría de ser niños en una tarde así. Agradecemos mucho a los padres que han traído a sus niños y esperamos volvernos a ver en otro festejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 El hecho que me emociona muchísimo porque realmente en los momentos que estamos viviendo acá en la Argentina y luchando para salvar a nuestra patria y el futuro de los niños. Y como decía el general, realmente son los que me preocupan. Estoy emocionada y les agradezco y realmente fue muy positivo la convocatoria. Nosotros, como somos de la Obra Social Ferroviaria, la sección al Córdoba Centro está conformada por el bloque Mitre, el bloque OFE, que es de Córdoba y de Alta Gracia. Así que realmente ha sido positivo la convocatoria, la felicidad de ellos y el poderle dar una alegría, no solamente a los chicos, a los niños, sino también a los papás y a los abuelos porque nosotros en la historia que tenemos del ex policlínico todavía estamos sobreviviendo a esa etapa de esa transferencia que gracias a José Manuel de la Sota logramos y formamos parte del gobierno a través de un convenio colectivo de trabajo. Así que gracias, un millón de gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Bueno, buenas tardes. Un saludo grande para todos los compañeros y compañeras del casino. Agradecerle siempre a bien sindical por darnos este espacio. Y comunicarles, agradecerle a todos los compañeros de la Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Empleo de Casino por las distintas fiestas que se han brindado en las filiales de los casinos, de los nueve casinos de Córdoba con distintas aplicaciones, algunos con fiestas y otros en el Super Park. Así que agradecerle a los compañeros de corazón, a los compañeros y compañeras que se han adelgado y se han llegado a los compañeros de la Comisión para la organización, para que todo salga muy lindo, para que el Día del Niño pueda ser festejado junto a sus familias y a la familia casinera y junto a la gente del gremio que estamos día a día tratando de seguir en estos momentos duros que vive el país. Y, por supuesto, no dejar de mencionar a los compañeros de Villa María, de Río Cuarto, de Río Ceballos, de La Mulalle, Corral de Busto, Miramar, Embalse, Mina Clavelo y a los compañeros de Villa Capupá. Para todos ellos, un gran saludo, un afectuoso saludo de toda la Comisión y que sigamos adelante y, por supuesto, ASEC, junto a los niños, un año más. Muchas gracias. Y así, con los festejos del Día del Niño, nos vamos a la pausa, pequeñísima, y enseguida regresamos con más Vidas Indica. ¡Gracias! ¡Gracias!